El Chiqui García El orientador bogotano considera que América tiene nómina para pelear este año su regreso a la... El próximo lunes el Chiqui García tendrá su primer examen ante Río Negro, rival con el que abrirá el cuadrangular B que comparte con Pereira y Unión Magdalena. Yo creo que los grupos están parejos. Luis Augusto García asume desde hoy la dirección técnica de la América.